Yo creo que es un personaje que no se le puede tener demasiada confianza con todas las cosas que dice, dijo, dice y dirá seguramente en el tiempo, porque no son creíbles las cosas que él... Es decir, los que tenemos experiencia en esto y hemos vivido situaciones como la que estamos viviendo hoy con otros gobiernos, otros años, sabemos que no es la cosa resolverla con la sencillez que él pretende hacer a parecer que lo va a resolver. Primero que es un país que tiene, que tiene, fundamentalmente el trabajador tiene claro cuáles son sus derechos y los va a defender, ¿no es cierto?, con lo que, con lo que, como sea necesario. Entonces, tomando, tomando medidas como las que él anuncia, y va a haber una reacción tarde o temprano, tardarán meses, tardarán meses más, meses menos, pero la reacción va a venir en defender los derechos, ¿cómo va a ser históricamente? Entonces, cuando él habla de la forma que habla, me parece que es muy poco creíble lo que él dice, y si aquellos que creen en lo que prometen, me parece que están equivocados, porque realmente un país que viene con los derechos de los trabajadores durante tantos años, ¿no es cierto?, como es el aguinaldo, como son las vacaciones, las iniciaciones, y todos los derechos, que aparezca un personaje como este, a decir que va a cambiar todo, es muy poco creíble eso. Yo no sé, me parece que es parte de la ignorancia creer que esto puede llevarlo a cabo sin que haya una reacción de la gente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando uno va a utilizar el arma fundamental que tiene en una elección, que son el voto, hay que tener mucho cuidado para no equivocarse y no dejarse engañar por estos personajes y aquellos medios de comunicación que hacen alarde de los que tienen posibilidad de llevar adelante una política que realmente va a hacer mucho daño y no va a ser efectiva para la solución que el país necesita, ¿no?